¡Abre, espanto, Cholito! ¡Otrita! Tú sabes con qué dolor hoy tengo que abandonar El nido aquel donde reinó siempre el amor Tú sabes por qué razón ya no volveré jamás Con ansias locas para besarte con pasión Es mejor que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad El rayo me está matando, sí, no puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño me está matando, sí, no puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará ¡Otrita! ¡Otrita! ¡Cállate! ¡Cállate! Tú sabes con qué dolor hoy tengo que abandonar El nido aquel donde reinó siempre el amor Tú sabes por qué razón ya no volveré jamás Con ansias locas para besarte con pasión Es mejor que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando, sí, no puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño me está matando, sí, no puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño me está matando, sí, no puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Gracias por ver el video